cuando nos echamos el agua para allá en don Julio no sé porque si le digo que llega a mi casa usted no llega ya me echamos el agua allá ajá exacto usted me dirá cuándo ya no ha venido el coño ya no ha venido ya eso es lo que estoy esperando ya lo que estoy esperando exacto y como ha estado Rafa cuénteme como ha estado bien bien o más o menos ¿cuál? ya no consigue lo mismo ¿por qué? o sea usted me revera las latas están sacando a la gente a mi porque aquí vienen a mi lado y allá me iba vigilando otro que vivo con una iglesia que... ¿pero vigilando en qué sentido? ¿para robar o qué? ¿para robar? ¿será? yo me voy a parar en la vereda en todo el mundo donde está uno en la llama y yo me paré ahí eso está malo hay que tener cuidado yo también tengo cuidado porque a mí me da pena ¿no crees? cuando yo llego con don Julio está me da miedo porque ese día que yo llegué fui a traer a William y a don Julio le tiraron piedras arriba de la casa si aunque no lo creas tuve que ir a cuidar un poco a don Julio porque... por ese sentido tuve que ir a cuidar un poquito a don Julio y yo entonces dije yo... me ayudó, me ayudó ¿cuál? me ayudó, me ayudó ya no porque he llegado un poquito más temprano no más tarde y esto no he llegado de madrugada al principio sí yo llegué temprano y por eso fue que me salió de ahí la llorona ¿va? me salió cabal para donde está el baño don Julio pero después ya no pero Julio ya lo voy a ganar van a ver que me voy a ganar con mi y ya no me quiero hasta ajá ese es el problema entonces dije bueno ¿qué podemos hacer? ¿qué hacemos? la figura está algo loco ya toda la gente está cayendo está loco pero es la mujer que llega llega ahí porque yo lo vi en la hora de Diego ¿hace cuánto? eh... de la mano de huevo ahí cruzó y entró para... ¿hace cuánto? hace tres días ¿hace tres días la vio? sí ¿como a qué horas? tarde, ya hace tarde en la noche entra pero más o menos ¿como a qué hora la vio? ah... ¿como a qué hora? la verdad sí ahí también la vio pero si no llega a la casa sí no llega a la casa porque dice que le ha vuelto la cabeza será será y... y... ahí 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 y créanme que... y no la he visto ¿a mi casa no ha llegado? no no entonces yo digo saber qué será que estará ella... está mítida está mítida ella a mí dice que se siente mal ese día que llegó a hacer dos pollos yo llegué a donde Julio a pedirle el kit y a la mano jugaba por todo y llegué a... porque don Julio el día que... el día que compró el machete dice que le robaron dice y él me dijo me llegó a pedir a la casa comida porque no tiene dinero Al día siguiente ya no tenia nada de dinero? Si, me acaban de pagar y se vi un cuarto de día yo se herí un hijo que sale y se me quedó y me pilló y se fue a la noche y llegué y yo vio ay! se me quedó y me lo ponía a ver y aquí a la gran tiene ganas va? a la mil y a mi y a mi iba jugando y yo y yo andaba jugando y algunos tienen suerte en esa máquina sacan monedas yo he visto que algunos si sacan monedas no todos pero si algunos va 200 200 ya llegué y yo como grande y le dije que a mi se gastó 240 240 ah la gran oye hasta ganan más que una persona que trabaja porque solo ahí se mantienen en la máquina esas de monedas va? si 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 y ahora que ya no sale aquí al medio día de trabajar juntando latas? ahora que hora sale? no tan rápido y ahorita para donde va? ya va para la casa? allá allá le toca porque ella me regalaron el agua y me regalaron el agua ah le regalaron su agua muy chica esta bueno ah si que para que yo me la pueda que me la pueda que me la pueda que me la pueda y ya se echó el desayuno? no yo iba a comer y y ya la 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 y y yo le diría hoy si le diría yo hoy que vamos a hacer ahí poquito en la casa llega? no a mi casa no no se anima? solo en don Julio si? no 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 entonces lo que voy a hacer que voy a pasar ahí con don Julio y vamos a hacer unas libras de a que hora va a estar usted por ahí? no pero usted tiene sartén es que don Julio no tiene no tiene nada para hacer nada? no no que quede sartén ahí habría entonces tendría que mejor tendría que llevar entonces ya he hecho la comida no 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 si vamos a ver que hacemos entonces yo porque para ver si usted es animada hacemos una entonces como a que hora lleva yo yo don Julio? si no como a que hora va a llevar yo don Julio para ah para ah para mas o menos Pero al terminar aquí Dos de la tarde ¿A qué hora termina aquí? ¿A qué hora termina ahí? Se está a tres horas más Antes de las doce Antes de las doce O sea que después de allá De trabajar aquí en esta primera tienda Se va a trabajar esta segunda Hasta la entrada Usted va hasta la entrada Entra por el otro lado De Miriam Me refiero allá por la cañal Hasta allá llega Y ahí entra de los morales para adentro Pues yo nunca me había topado ¿Qué hora hasta el mediodía? ¿Y por dónde se tira? Por el cañal No pasa nada En la cañal Ah pasa a viendo ahí y si los mira que que haría si los mira les vuelve a hablar o les pide perdón no la casa porque yo no me llegaba en carnes y me entiendo que como y mi papá y él no